¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ah ¿ese es el primero del Coliseo? No... Yo me acuerdo de un tipo grande con cuernos... Ah no, no tenía el cuernos... ¡Oye! ¡Champion de aca! ¡Ja ja ja ja! ¡Muere, hombre! ¡Gol de baja! No toques contra él... Vamos a ver si nos da las dais, eso es lo, ah, pero el primero es agarroso. Y Luffy no hace tiempo, parece que no me dejan hacer lo del poder, pero no. Bueno, vamos, eh. Prueba segundo. ¿Dude? ¡No, no! A mí me da risa que tu nombre tiene como una copita de cerveza y una copita de vino. No te beses. Si te veo así, no lo hará. Yo la estoy viendo pero no lo veo, es como un señor Grimm, no sé quién es, ¿no? ¿Qué es lo que dice el luchador este? Gear 4 ¿Eres tú? ¡Oh! Ah, pues tú te beben bien Ah, montada de hielo, todos ustedes bebiendo ¡Galleta va a usted! Ya, me lo confundió Otro Ya se está aprovechando de mi inocencia ¡No me digas! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el señor luchador aguanta. Si usted ha visto esto, Elmín necesita la copita. ¿Usted ha visto el meme ese de la copita? ¡Ajá! Pero es de tipo de titán y no es. Que está sentado así con una copa. ¡Sardo! ¡Gomo gomo no! ¡Giganto! ¡Sardo! Ese meme que tú dices. Ah, es él. No me parece. ¡Manda a bañar el campeón ese! ¡Diablo! Le quito 4.000 ahora. Le di una galleta vienda. Pareció como ese juego donde la gente sale una galleta. Para ver quién da la galleta más fuerte. A veces sí está loco. ¿Y se levantó? Para ver quién. ¿Pero ve tu fruta del diablo? ¿La fruta del poder? Las frutas del diablo del poder. ¿Esto es lo que realmente quieres? ¡Aquí me voy! El señor tubería, como yo le digo. ¡Samo! El hombre musculoso barbudoan en fondo gris. ¡Ah! Sí, ¿qué tal de qué? Como que se ve hermoso, así como... Algo así, ¿verdad? Que ahí se ve como que... Si no me equivoco es ese, el que usan Demand. Que lo ponen como con barba. ¡Ay, diablo! Pero ahí está diferente, como que está parado así. Ah, yo no sabía que él... ¿Cómo te digo? Yo pensaba que era creado a computadora. Porque yo decía... Nadie puede ser tan guapo. Probable al campeón, a ver qué hay. ¡57,000 pesos! Vamos a ver qué hace el señor tubería. No, 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 no. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Ah, bueno! ¡Ya me confía me ante que es real! ¡Feliz de la fuerza! ¡Feliz de la fuerza! No, 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 no! ¿Qué es esto? ¡Ah! El Diego CRAD muy bien. ¡Cantazo! ¡Y Voy a matar a Franky y nada más una le pido y le quito la mitad de la vida. Toma cuéntale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No le ha hecho el ataque! ¡Vale! ¡No le ha hecho el ataque! ¡Quieto de Franky! Lo moqueó. No me equivoqué, no era ella. ¡No aguanta más! ¡Ah! ¡Aquanta más! ¡Necesitamos! ¡Suscríbete al camino! Dale, acabalo No sabía que algo iba a pasar No joda Tanto para ser Jindor El cubo de nuevo esta loco Tomo mucho contarte ¡Oh! ¡Gobogomo nooo! ¡Sí! ¡Sabe en verdad como a bebe! ¡Ay, más nunca voy a comer papita de ley! ¡Ahora ponete el cuello para pensar que estoy comiendo escaracha! ¡Ahora ponete el cuello para pensar que estoy comiendo escaracha! ¡Séñale, Franky, que tú eres más fuerte que... Toma, ni esto, tiene terrible mi culo. ¡Gamma knife! Waiya ha servido todos esos grillos. ¿Qué parte de que no he comido insectos tú no entiendes? ¿Y a qué te saben? El tipo de te aguanta, pila. ¡Gamma knife! ¡No hay nada que decir! ¡Dale su galleta! Intenso en qué sentido, que tiene más sabor. Yo no sé cómo es que comen ese tipo de cosas, la verdad. Crema, me va a matar a Luffy, ya me lo confundió. Me lo confundió. La pasaba este. Crema, por favor. ¿No? ¡Me lo confundió! ¡No! ¡No no lo confundió, no lo confundió! D-YOU NO IUKI! Ishiiki ga... Es como I dan HWEEEAT! OREGA! AL GAN DIATINES K-5 R INSECTOS TI REK IN THE END OK UNCHESIS K-1 LOS TIREK IN THE END OK ANCHES IS K-1 LOS TIREK IN THE END K-1 LOS DIET TATIOD EAT TO KASI ROADS OF FREER Y-SAVE IN PLANE Si que con la amiga de el patio No me equivoco, el único insecto que he comido es la hormiga, y es sin querer, porque a veces, por ejemplo, había un pan y yo no me daba cuenta que tenían hormigas así, porque estaban ahí guardados, en la defensa, y ya te puedes saber, pero era cuando yo estaba más chiquito, hace mucho.